Señor Picoro, tengo hambre Cállate niño, ahorita no hay nada de comer Pero es que tengo hambre ¡Que te calles niño! Ahorita no hay nada de comer, estamos en una misión importante Contra Freezer ¿Y si vamos por unos tacos? Ok, pero que sea rápido ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Freezer acaba de llegar a la Tierra No, no, no ha pasado mucho, hace apenas unos minutitos Que acaba de llegar a la Tierra Tiene sus hordas dispersas por todo el mapa Pero saben que es lo bueno de las hordas de Freezer? Que me dan un montón de experiencia Vean la cantidad de experiencia que me van a dar ahorita Vamos a pelear contra esta horda Esto me va a servir para subir de nivel a número 18 Y a Trunks, que son de nivel muy bajito La verdad yo no los veo que ellos estén listos Para esta batalla Voy a acabar con algo más rápido así Vean este truco, vean esto Esta es la forma más rápida de acabar con las hordas de Freezer Te pones acá y tóbala Y te echas como a 3, 4 sin un calor Otra vez Tóbala 5, 6, 7, o sea Te vas echando por montones a sus hordas de Freezer Bola de mensos Otras se acaban de... Se me desconecta el control ¿Por qué se me está desconectando el control? A ver, a ver, se supone que ya Sí, listo Ya tiene pila otra vez el control Lo que no me gusta de los controles de Xbox Que usan pilas Y les tienes que comprar una batería fuerte Para poder utilizarlos chido Vamos a explotar por acá Venga Tóbala Así de rápido y sencillo Otro muerto Otro muerto Trunks bajándoles de uno por uno ¿Ven por qué los quiero entrenar? Porque así bajando de uno por uno, no Le bajan uno por golpe Y tiene como 50 mil de vida ¿Qué le van a hacer? Y tiene como 50 mil de vida ese chango Venga Así ya llevamos más de la mitad 77 78 Aquí 79 Bueno, ahí solamente maté a uno Tristemente Ahí va 82 83 82 Se van derrimando Se está haciendo que Pecor Está explotando ¿Por qué se derrima? Yo me los imagino así como zancuditos Que dicen Oh, una luz Vamos para la luz Y terminan muriéndose Por magia Esta habilidad de Pecor Es más que excelente Para terminar con las hordas de Freezer Rápidamente Vieron lo que me dieron Me dan más de millón y medio de experiencia Más De millón y medio de experiencia ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben cuánto es millón y medio de experiencia? Muchísimo Pero bueno, la misión la tenemos justo ahí delante Como siempre amigos No se olviden de apoyar este video Dejando su like en la parte de abajo Muchas gracias a todos los que Han estado apoyando los videos anteriores Les mando un grandísimo abrazo Y un enorme saludo a todos los que Apoyan el video Siempre dejando su like Y su comentario en la parte de abajo Y también, por qué no A los que comparten los videos con sus amigos Muchas, muchas gracias Esto lo tengo que leer Porque ellos no hablan ¿No habíamos acabado con todos ustedes, Namekianos? Ya veo Ustedes son los canallas que mataron a los Namekuseiji En realidad Mejor para mí Por fin podré brengar a mi pruebo ¿Qué estoy diciendo? ¡Picoro habla bien! Por fin podré brengar a mi pueblo Matándolos a todos Te falta un tornillo Que un gusano como tú no tiene nada que hacer con nosotros Vas a sufrir de lo lindo, Namekianos Aunque antes ya éramos demasiado para ustedes Ahora hemos entrenado Y somos mucho más fuertes Podríamos destruirlos con solo mover un dedo Ah Adelante A ver si eso es verdad Vamos a probar si son tan buenos como dicen Jeje Jeje Como mi papá no está Tendré que enseñarles yo a estos idiotas ¿Quién manda aquí? Se van a enterar Niño, no hables así Tu papá no te ha enseñado modales Recuerdo que Krilin me contó que lo que había Lo que había ocurrido en Namekusei Jin Me dijo que estos tipos eran muy fuertes Pero sinceramente parecen unos soquetes ¡Vamos! A partirles la cara Vamos a jugar Pelota con el gordito ese Vamos a jugar voleibol ¡Mira! ¡Ómala! ¡Nueve! Así nada más Así nada más me quedé nueve ¡Oh! Esto es una horda de ciento cincuenta Ok Acabamos de derrotar una horda Y nos trajeron a pelear contra otra horda Pero esta es de ciento cincuenta ¡Me que treces! Ok Perfecto Por menos hay... Por menos hay bronca, ¿sabes? Entre más soquetes me pongan enfrente Más experiencia para mí Al cabo Simplemente exploto Y ya mi corazón no se esfuerza demasiado Uy, ya llegó Kui Ese men es Kui Y él creo que es más fuerte No sé Tal vez Tal vez, tal vez No... No estoy seguro de eso Pero puede que sea más fuerte que los demás Aquí la pregunta es ¿Dónde está? No lo veo Creo que es ese Es ese de nivel 100 Ahí hay uno de nivel 100 ¡Ya te vi, Kui! ¡Ándale, Kui! ¡Ándale, mendigo Kui! ¡Ándale, mendigo Kui! ¡No! ¿Qué? Parte del no no entienden La N O la O Vamos por Kui Yo me voy a reventar este men Míralo ¡Toma! El... Sí le dolió ¿Me pegó? Sí, me pegó Pero... Pero le dolió al final Al final terminó doliéndole Ya verán ¡Toma! ¡Toma! Venga, se murió Kui ¡Adiós a Kui! ¡Ja, ja! Lo acababan de revivir Y ya está muerto otra vez ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué felicidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Chut! ¡Aah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Ya llegaron Sarbón y Dodoria ¡Baja! ¡Mizucra, si, o, oh, oh, oh! Ya llegaron Sarbón y Dodoria Y adivinen quién se va a encargar de esos dos Porque obviamente Krillin ¡Krillin! 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 Primero contra Sarabón, venga. Yo sé que puedo contra él. Fácil, rápido, sencillo. Mira, lo mandamos a volar con uno. ¡Está! Luego le lanzamos un macaco sapo. Y no se murió. Pero casi, 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 casi. Casi se pelea. Ese, ese ya está bien muerto. Toma. ¡Ándele! ¡Ándele! Le rompemos el escudo. Le rompemos el escudo número 18. ¡Eso! Le esquive su... Me quedaste callado, ¿no, tígaros? Me quedé callado esperando a que... A que me lanzara su ataque ese feo. Ya, ¿se murió también? ¡Mútale! Sarabón y Dodoria valieron para... Para puro queso. No me sirvieron ni para el arranque. Ese ya se va a morir con un macaco sapo. ¡Ah, no! Son 150, ¿es verdad? Pensé que eran 100 igual que antes. Y es que todavía falta otro enemigo, creo, ¿no? Aparte de Sarabón, Dodoria y Fui. ¿Había uno más? Creo que había un cuarto enemigo. No sé quién era, pero... Creo que había un cuarto enemigo, ¿no? Según yo. Igual que estoy enfocado, no sé. A lo mejor vi doble y pensé que había dos Sarabones. O dos Tobias. La verdad no sé. Van 132, van 132. Exploto acá. Y van 133, ¿no? Se supone que tenían que explotar. Eso, así. Me gusta que se mueran de a tres en tres. Porque entre más se mueran, más rápido se acaba esto. Mira, 139. Vamos a 11 de que se termine esta batalla. 43, venga. Ocho más. Os digo, siete más, venga. Cinco más. Me reventa los cinco de una. Me río. Ay, no. No, no me los reventí. A ver, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. No. Solo uno. ¿Dónde están? Aquí, mira. Aquí hay muchos. Aquí hay muchos juntitos. 48. Y. 49. ¿Y no se arrimó uno más? Bueno, voy por él. Y ya se acabó. Epícoro, ¿pero por qué no llegas? Te pueden hacerte el tiempo. Listo. Ahí estamos. 150 enemigos derrotados. Y rango A. ¿Por qué rango A? Será porque me tardé demasiado, ¿no? Pero me dieron un montón de experiencia. Muchísima. ¿Qué es eso? No. No puedo perder con Droname Kosejin. Ah, no ha sido tan fácil como esperaba. Cuanto menos, cuantos menos de estos desgraciados queden mejor, dice Epícoro. Aguanta, Gohan. Yush. Bien. Hora de irse. Vámonos por Freezer. Y por unos tacos de paso. Y así termina la batalla de Epícoro. Sigue, Gohan. Venga. Y lo peor de todo es que Gohan ya era un englén que ya no siempre para nada. Como peleador ya no rifa, la verdad. Oigan. Soy yo, Ogoten. Y... 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 Y este... ¿Cómo se llama el pelón este? Si no fue su nombre. Y Krillin también subieron de nivel. Son nivel 71. Eran nivel 62. Cuando yo se los puse a este... A Gohan. A ver, no quiero pelear contra ese chango. Ahorita no me apetece. Perdón. Pero no. Yo voy a ir directo a la misión porque ahora que veo que ya subieron de nivel, creo que no es necesario pelear contra estos changos. Simplemente me voy directo a la misión. Ah, eso de las fuerzas especiales, Ginyu. Es verdad. Capitán. Los terrícolas están aquí. Tú. Tú eres el Saiyajin al que llaman Son Goku. ¿No? ¡No! Yo soy Gohan. Goku es mi padre. Parece que todavía no han aprendido la lección, ¿verdad? Con el señor Freezer de vuelta y mejor que nunca, la Fuerza Ginyu vuelve a cumplir el deber de servir y proteger. Nosotros también hemos entrenado mucho y nuestro nivel de poder ahora es extraordinario. Ya no somos como antes. De hecho, ni siquiera somos ya la Fuerza Ginyu. Ahora somos la Super Fuerza Ginyu. Capitán, ¿no quedaría mejor la Hiper Fuerza Ginyu? No me gusta cómo suena. Será la fantástica y espectacular Fuerza Ginyu. ¿Ya? Yo había pensado en algo como la temible Fuerza del Capitán Ginyu. ¡Iguldo! ¿Eh? ¿Por qué tiene que salir tu nombre en el equipo? De nosotros. Tú eres el que más palos se llevó en Namek. No, no, no me llevé ninguna paliza. Solo bajé un poquito la guardia. Ya basta, señores. Luego elegiremos el nombre del equipo. Sí, señor. Discúlpenos, señor. En todo caso, hemos mejorado mucho, así que espero que estéis listos para la lucha a muerte con cuchillos. Están a punto de descubrir, por las malas, todo el poder que tiene la nueva Fuerza Super Fuerza Ginyu. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un momento. Entonces, ¿nos quedamos con ese nombre? ¿No íbamos a reunirnos luego para decidirlo? Estos tipos siguen siendo igual de raros. Pero sí que parecen más fuertes. No podemos bajar la guardia. ¡Ah! No me puedo creer que volvamos a luchar contra las Fuerzas Especiales Ginyu. Menos mal que nosotros también somos más fuertes. Si no, explotaría otra vez. Seguro que puedo derrotarlos. Al menos, eso creo. Ojalá y no explote. ¡Qué raritos son esos tipos! ¿En serio son tan fuertes? ¡Prepárense todos! ¡Ataquenlos! ¡Ataquenlos si quieren! La Super Fuerza Ginyu está lista para combatir. Y comienza el combate contra una horda de 400.000 enemigos. Probablemente. No sé. Puede ser. A ver, Gohan, ¿tienes una habilidad tú que...? Solo tienes el Super Masenco, Gohan. ¡No manches! ¡Ja, ja! Gohan solo tiene una habilidad. ¿Qué está pasando aquí? Super Saiyajin, poder desatado. ¡Tómala! Con eso. Vamos con el desbloquear, con el potencial desatado. El modo místico de Gohan. Aunque, según la historia canónica, se supone que Gohan no podía usar el modo místico ya hasta que llega el torneo del poder. ¿Se acuerdan? Que se pone a entrenar. Y entonces, otra vez, vuelve a entrar en modo místico. Pero ya no podía. No sé si ustedes se acuerden. Pero él ya no podía. Hasta el torneo del poder. ¡Ah! Ya me encontré a Guldo. Y sin querer. Toma. Y Superman Sexto. Toma. ¡Ay, no! ¡Me frenó! ¡Sálvame, Krilin! Olvídalo. Ya, ya pude. Ya pude. Yo solito. ¡Tómala! Y... ¡Tómala! Y se murió Guldo. Adiós. Adiós, Guldo. ¡Quítate tú! ¿Con ayuda? Ah. Dice que Krilin vino a ayudarme. Pero no lo ocupo. ¡Se nos echa de un puñetazo, ¿no? ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Se nos echa de un golpe! ¡Qué bárbaro el Gogan, eh! ¡Oh! Ya llegaron los otros dos. Llegaron los otros dos soquetes. El magma azul. ¡Ah, no! ¿Qué decía? El torbellino azul y el magma rojo. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos dos changos? ¡Aquí estás, papasote! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! A ver. Se me hace que necesitan un más encaso para respetarme. ¿No? ¿No viene? ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no les das, Gogan? ¡Eso! ¡No le diste, Gogan, otra vez! No, bueno, no les diste a ellos, pero les diste a los otros. A ver, vamos a deshacernos de estos. ¡Es que no sé a quién, caramba! ¡Le está pegando a Gogan! ¡Gogan! Sí sabes que tienes a los enemigos poderosos ahí. Te estás yendo por los chiquitos, ¿no? Sí lo sabes, ¿verdad, Gogan? Por favor, dime que sí. Recarga tu ki porque te me estás quedando pobre. Ahora sí, golpealo. ¡Golpealo, golpealo! ¡Golpealo, golpealo! ¡No, eso es no, Gogan! Creo que ya mató. ¿Ya lo mató? Ya lo mató. ¿Por qué está haciendo eso, Gogan? ¡Eso! ¡Eso! Toma, y... ¡Chiquaguas! ¡Toma! ¿A cómo son? ¿Quién le está disparando ahora sus porquerías? Estos sí son más castrosos que los otros, ¿eh? A Piccolo no le tocaron enemigos tan castrantes como estos, pero creo que ya me lo reventé. Y ahora nos quedan los chaparritos. Venga, rápido. Un golpe por cada uno. ¡Ay, este soquito! ¿Por qué no lo alcanzas, Gohan? ¡Alcánzalo! Lo tienes enfrente. ¿De qué te empieza a ser tan rápido y fuerte? Si no lo puedes. Si nada más te vas... Mira, ahí va otro. ¡Que se va! ¿Y Gohan qué hace? Dar patadas al aire. ¿Qué pasó, Gohan? ¿En serio, Gohan? ¡Qué decepción contigo! Antes eras demasiado fuerte y ahora ya no. Ya das patadas al aire. Mira, mira, mira. Oiga, ya casi. Ya casi, Gohan. Sé que puedes, Gohan. Si les atinaras, claro. Están a punto de llegar los otros, ¿eh? Creo que cuando llegue a 100 enemigos derrotados va a llegar el Rikun. Probablemente. Probablemente. No, no llegó. Bueno, no tarda. No tarda en llegar. Atentos. Ahorita en un rato más se acerca. Creo que ahí viene. Creo que ahí va a llegar el otro... No, ¿se me hace? ¿Saben qué va a pasar? Se van a esperar hasta el final y va a llegar este Rikun y Ginyu los dos a la vez. Casi estoy seguro de que van a llegar los dos a la vez. Ya lo verán. Y ya lo verán. De mí se acuerdan. Y van a decir, no manches. El Exilón es profeta. Sí, ya ves. Se los dije. Justo cuando faltaban 10 enemigos por derrotar, llegan estos dos babas. Ok. ¿Qué pasa si venzo a los 150 enemigos antes de derrotarlos a ellos? ¿Qué es lo que sucede? Creo que nada. Creo que no pasa nada. Van 147. Tal vez sí pase. A lo mejor se acaba la misión antes de tiempo. ¡Ya! Se murió Ginyu. Ahí va. Ahí va. Y Rikun... No, todavía no. Rikun todavía aguanta un poquito más. Ya no hay más enemigos. Es que solo quedan ellos dos. Ah, sí. Ya desaparecieron todos los demás enemigos. Ah, se murieron. Me peló el pobre Rikun. No manches. Seis millones de experiencia. Guau. Seis millones de experiencia te dan estas misiones. Bacanao. Imposible. ¿Cómo pueden tener niveles de poder superiores a los nuestros? La Super Ultra Fuerza Ginyu no puede perder. Sí. Estos personajes son así de fuertes. Freezer va a darnos muchos problemas. Me parece que sí vamos a necesitar la ayuda de mi padre. Hay que seguir luchando hasta que llegue. ¡Gorale! ¡Gorale! Gohanたちが強い気を感じる場所にたどり着くとほぼ同時に ピッコロやその他の者たちも全員そこにたどり着いていた そこで Gohanたちは見覚えのある宇宙船を目の当たりにするのであった あれはフリーザの宇宙船ですね さっきの奴らあれに乗ってきたのか お前も奴らと戦ったようだな はい ですが前に戦った時よりかなり強くなってました だがあの宇宙船からはもっと強い気を感じる それもとてつもなく強い気だ エルフリーザ でも今はやっぱりやったのか でもやっぱりやったのか でもやっぱりやったら どうやら ジニュさんたちはまたもあなた方に負けたようですね 出来の悪い部下ばかりで困ったものです その点あなた方は優秀ですね わざわざ私を出迎えに来るとは感心ですよ フリーザ ほうあの時のなめっこ星人に おやあなたは孫悟空の息子ですか 孫悟空はどこでしょうか お父さんは今遠い場所で修行している ここにはいない それは残念 私としてはさっさと倒して 地球を消し飛ばしたいのですが 貴様何を考えている 何が目的だ どこに言うことだ 彼らは天� affらねる 君がいる 惨い こっちに何か 彼らは世界中のおう どんなこと 言わずとも分かっているでしょう フクシュウ ただそれだけですよ ソンゴクに仕返しをしたいのです やはりそんなことだろうと思ったが No, no, no. Y ni siquiera está transformado, eh. Ni siquiera se ha transformado el Frieza y ya les está dando miedito. ¡Gracias! Oye, es como un teléfono de la tierra. Un poco de disculpa. Su celular es muy moderno, ¿no? ¡Oh, ¿verdad? ¿Algo de algún tipo de dulce? ¿Algo de algún tipo de iPhone 10 o algo así? ¿Vurma? ¿Algo de algún tipo de dulce? ¡Gracias! ¿Qué es eso? Se supone que Goku y Vegeta llegan con la teletransportación, ¿no? Según me acuerdo... En la película, Goku y Vegeta llegan con la teletransportación, no me acuerdo quién en la tierra sube su ki, creo que Trunks o alguien... Y Goku y... No, bueno, no sé, la verdad, si lo hacen así, pero la cosa es que creo que Goku y Vegeta llegan primero Y luego llega Bills y Whis porque llegan con la super velocidad de Whis, ¿no? Algo así me acuerdo La verdad, no estoy así como que del todo seguro Pero algo así va la cosa Como sea, mis amigos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado, si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Y su comentario, ¿qué ligero me siento? El entrenamiento ha funcionado de maravilla Porque me siento ligero, ligero como pluma Ligero como, como, como caca de pájaro Me siento como, 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 como calzones en tendedero Así me siento de ligero, no puedo creerlo Qué buen entrenamiento me da, Whis Cuídense amigos, gracias a todos por apoyar los videos que estamos subiendo al canal últimamente Gracias a los que dejan su like y su comentario No se olviden de compartir los videos con sus amigos Y si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campana de las notificaciones Para que no se pierdan los mejores gameplays de YouTube aquí en el canal Yo me despido y nos vemos la próxima ¿Qué hago para decir chao? A ver, tengo que saltar, si no, no me siento a gusto Aquí ¡Chao! ¡Ea! Así sí, así sí me siento a gusto Que por cierto, ¿podría poner habilidades para Goku? Bueno, eso lo checamos en el capítulo que viene